Muy contentos y agradecidos se muestran los vecinos de la colonia Valle de Sula por cada uno de los proyectos que se desarrollan en su comunidad. Estos aducen que todo esto es gracias al alcalde Gustavo Mejía, quien cada vez se esmera por darle una mejor imagen al municipio y un alcalde que trabaja con el pueblo pueblo. La verdad es que las cosas que queda, gracias a Dios, por la oportunidad que nos ha dado de tener un gran elemento en esa municipalidad, como lo es el licenciado Octavo Mejía. Y él definitivamente le entiende al trámite, está con el pueblo y está ayudando de puertas abiertas al que llegue. Así que ustedes, mira, esto no es política, esto es que lo mire, hay que verlo, que venga la gente que no cree que venga a Valle de Sula o que se presente al sector sur. Porque en el sector sur por todos lados hay proyectos, por no decir en el municipio, a todo el municipio hay proyectos, pero si no quieren ir tan largo, pues aquí no necesito en el sector. A todos los que son incrédulos, que todavía andan diciendo ahí que no hay proyectos, que se asomen y que miren también su canal y se darán cuenta de la respuesta que está dando Octavo Mejía a su pueblo. Y es que esto es lo importante, el trabajo que ustedes están realizando de forma mancomunada, trabajando de la mano. Bueno, es que realmente eso es lo que el pueblo todo el tiempo ha querido, desgraciadamente hemos tenido personas ahí en esos puestos que no le han entendido a este trámite. La cuestión que ahora este señor sí es prácticamente pueblo, pueblo, y entonces cuando usted es pueblo, pueblo... Es el verdadero poder popular. Es el verdadero poder popular, pero si las autoridades no lo entienden y no lo comparten, entonces ahí hay algo, porque tienen que trabajar las dos cosas a la par, tanto autoridad como pueblo, para que las cosas marchen bien. A pocos días de estar inaugurándose también lo que es este proyecto de pavimentación que va a comunicar a Ciudad Mujer. Sí, realmente que ese es un gran proyecto que viene también a aliviar la situación de la López, porque aquí ya se puede salir a salir a Punta Caliente, perdón, a la vuelta del cura. Y eso es un gran proyecto que usted ya lo miró, todos lo hemos apreciado, la gente lo mira y realmente vale la pena, vale la pena tener personas en la municipalidad que piensen ayudar de esa manera al pueblo. Detrás de cámara me decía también que en Vista Hermosa también se está realizando otro trabajo. También en Vista Hermosa 2 están poniendo todas las tuberías de paraguas negras y realmente es de felicitar tanto a las autoridades como al pueblo de la Vista Hermosa, porque ahí es bien duro. Es un proyecto de inclinaciones y pesado, pero la gente está con toda la alegría, emocionada, porque como esto nunca lo habíamos tenido, entonces por primera vez tenemos, como le vuelvo y repito, personas con voluntad para el pueblo. Estas son las respuestas que deja cuando un alcalde está en las calles buscándole la solución. Claro, claro, estas son las respuestas cuando el alcalde se dedica a trabajar con su pueblo, no se dedica a otras cosas, y no es que se dedica a trabajar con su pueblo. Cuando se dedica a trabajar con su pueblo, él mismo se emociona y tiene que venir a supervisar, porque delega, pero hay que supervisar. Pero hay mucha gente que delega y no supervisa y son los malos resultados, pero este señor anda supervisando. Entonces, por lo tanto, los proyectos están realizándose al 100% con calidad de materiales al 100% también. El mensaje a otros líderes patronales que trabajen de la mano, porque en la unión está la fuerza. Bueno, el mensaje para los demás, por lo menos los que todavía no se han acercado, que se acerquen, que lleven el proyecto y que se dediquen a trabajar, porque esto realmente no solo es de pedir que le hagan las cosas, esto es al 100, si es al 100, 50 y 50 y tenemos el 100%. Así es que se le invita a todo el pueblo de Choloma que se acerque donde el señor alcalde, porque realmente el señor alcalde es de puertas abiertas y en cuanto a material, en cuanto a ayudar, el hombre está totalmente al 100% abierto. ¡Gracias!